A finales del siglo XVIII, Alexander von Humboldt, el famoso explorador y prominente todólogo, se encontraba en las montañas del Jura entre Suiza y Francia, cuando notó una formación de rocas calizas entre una capa de yeso y otra de areniscas. Al parecer, al buen Alex no se le ocurrió algo más original y las llamó Calizas de Jura. Y así, amigos, es como sacuñó el nombre del Jurásico. Hace 200 millones de años, el paisaje desértico que había sido Pangea comenzó a cambiar apenas el megacontinente empezó a separarse, hacia el norte en forma de la Eurasia y al sur como Gondwana. Esto aumentó la humedad en el aire y generó climas tropicales, por lo que en toda esa época no hay rastro de glaciares. A pesar de estos cambios en el clima, la vegetación y la mayoría de los animales no vieron muchos cambios desde el Triásico, excepto los dinosaurios. Estos aprovecharon los nichos ecológicos que habían dejado los terápsidos extintos, no solo diversificándose, pero también creciendo a tamaños extraordinarios. El Jurásico vio la llegada de los aurópodos, herbívoros gigantes, así como los estegosaurios y los carnívoros alosaurus. Y aunque puede que los gigantes dinosaurios ni siquiera los hayan notado, también se encontraban los únicos supervivientes del linaje de los mamíferos, pequeñas criaturas de hábitos subterráneos y nocturnos. Para finales del Jurásico apareció un nuevo grupo de animales, descendientes de los dinosaurios y los únicos de ese grupo que llegaron hasta nuestros días, las primeras aves. Pero seguro se estarán preguntando, ¿Dónde estaban los T-Rex, los Velociraptors o los Triceratops? Pues lamento decirles que ellos aparecieron hasta el finales del Cretácico. 83 millones de años pasaron antes de que estos grupos aparecieran y son muchos más cercanos en tiempo a los primeros humanos que a los otros dinosaurios. Así es, Hollywood nos mintió otra vez. Aunque Hollywood no es famoso por ser históricamente correcto, ¿verdad? Bueno, pasando la transición del Jurásico al Cretácico, esta no fue tan drástica como todas las anteriores. Durante este periodo, se formó aproximadamente el 50% de las reservas de petróleo, gracias a la acumulación de muchos seres vivos bajo sedimentos. Y no, estos seres vivos no fueron dinosaurios, como muchos creen, sino microplankton. La próxima vez que le pongas gasolina a tu coche o uses una botella de plástico, intenta imaginar cuántos de estos seres se necesitaron para darnos estos recursos. Durante el Cretácico, también aparecieron los dinosaurios que mencionamos antes. Y mientras estos gigantes cazaban, cooperaban o competían, a una escala más pequeña, el mundo vegetal dio otro salto importante, al aparecer las primeras plantas con flor, y los insectos que coevolucionaron con ellas, para crear el increíble proceso de la polinización, como las abejas y las mariposas. Y justo cuando el mundo tenía los elementos necesarios, como para describir un cuento de hadas, ocurrió el evento de extinción más famoso de todos los tiempos, donde desaparecieron 75% de los géneros biológicos, como los dinosaurios, reptiles voladores, acuáticos y los amonites. Por muchos años, se especuló la razón de esta extinción, y había varias hipótesis sobre la mesa, hasta que, en 1980, casi 200 años después que Humboldt, otros exploradores llegarían a resolver el misterio. Ellos fueron Luis y Walter Álvarez, el equipo de padre físico, hijo geólogo, que descubrieron que en todas las capas que marcaban los límites entre el Cretácico y el Paleógeno, había una alta concentración de iridio, más alta que la de las rocas de la corteza terrestre. Ellos postularon que el iridio provenía de un meteorito que impactó la Tierra en el límite del Cretácico, ya que estos niveles solo se habían encontrado antes en asteroides. El problema para los Álvarez, es que en esa época no se conocía ningún cráter de impacto con las dimensiones necesarias para haber pertenecido a un meteorito apocalíptico. Sin que ellos lo supieran, por esas mismas épocas, e incluso antes, investigadores de la empresa estatal Petróleos Mexicanos, o Pemex para los cuates, habían descubierto la presencia de un anillo de 180 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, y lo asociaron a un impacto de un meteorito. Lo malo es que ambos grupos presentaron sus descubrimientos en diferentes círculos, por lo que esta hipótesis no encajaría hasta los años 90, cuando varios investigadores intercambiarían los datos encontrados y se darían cuenta de la respuesta. Y así es como termina la historia del Mesozoico. Yo soy Raisa Pila, reportando desde la Tierra, y esto fue Planeteando. Muchas gracias por continuar viendo esta serie Planetarios. Ya saben, denle like, suscríbanse, y vean todos los demás videos que tenemos para ofrecerles. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!